Música Pero sobre todo, digas para todos los que resultan el deporte, el arte y el básquetbol. Reconozco a alguien muy importante como ciudadano mecamequense, que ha hecho historia, que es un seleccionado nacional y que está aquí con nosotros, don Jaime Tomiga. Muchas gracias a todos nuevamente. Muchas gracias a todos. Quiero conocer don Jaime Tomiga y le dieron toda la historia en el blanco. Bueno, pues me siento con mucha alegría, y en especial en este día, el 14 de febrero del Día del Amor en la Amistad, venir a reinaugurar estas instalaciones, son emblemáticas. En esta cancha de básquetbol, por el Martín de Valencia, han pasado generaciones y generaciones de mujeres y hombres, que ha sido histórico, con esa gran capacidad, con ese gran talento, nos han dado grandes triunfos. Grandes triunfos, no nada más nacionales, sino a nivel internacional. De aquí, en la Mecameca, es un gran semillero de basquetbolistas. Me siento contento de venir a entregarles recursos propios. Cada peso que paguen los ciudadanos, se les regresan en obras y acciones públicas. Aquí está una muestra, aquí está el gobierno municipal, que está comprometido con el deporte, con el arte, con la cultura. Más de medio millón de pesos para rehabilitar. Estaban en total abandono, hoy quedan muy prácticas, muy funcionables, y sobre todo, hermosa que hemos institucionalizado en esta administración, que orgullosamente represento. El deporte es primero, el deporte es vida. Prefiero ver a un joven en una cancha que en una cancha. La administración los espera con los brazos abiertos, no solamente de este municipio, sino de toda la región oriente, porque estas canchas son las mejores. Hoy es un encuentro entre lo que es los visitantes de Houston, Texas, con los seleccionados de Amecameca. Es un encuentro de titanes, es un encuentro con mucha pasión, pero sobre todo, de cordialidad, de respeto y deportivo. Un espíritu de competencia.